Venga, pues vamos a hablar con el otro, el señorito este. Bueno, no es la cartera. Es una señora señorita. Pero no tiene voz de. No tiene voz de. Venga, vamos a entrar dentro del gran archivo. Venga, vamos a entrar dentro del gran archivo. Vamos a entrar dentro del gran archivo. Venga, 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 vamos a entrar dentro del gran archivo. MISTERIA ¿Has dicho el Gran Grimorio? Eres... ...Aria Fable. Tú precisamente deberías conocer la importancia del Gran Grimorio. Es una trascendental obra literaria que solo puede ser consultada por personas eruditas de ciertos datos. No puedo autorizar que lo tome prestado a cualquier persona que lo solicite. ¿Entiendes? Lo comprendo, pero este caballero... Lo lamento, pero las normas están para ser cumplidas. Soy yo quien solicita el libro. Esa hora me es indispensable para poder realizar mis investigaciones sobre magia. ¿Y usted es? Disculpeme, pero puedo saber su nombre. Mi nombre es Gersel Leito, estoy investigando en esta ciudad. Soy un viajero, por así decirlo. ¿Un viajero? Es la primera vez que oigo hablar de esa perfección. En realidad, tampoco importa mucho. Mi nombre es Misteria Enigma. Soy la bibliotecaria y encargada del Gran Archivo. Por lo tanto, soy la responsable de todas las obras que hay aquí con... ...que hay aquí con... ...que hay aquí con... ...las obras que aquí se conservan, incluyendo el Gran Grimorio. Me temo que con independencia de cual sea su profesión o de quien sea usted, no tengo competencia para utilizarla y llevarse el Gran Grimorio. Sencillamente va a poner las normas. ¿Las normas? No podría hacer una excepción con nosotros. Por favor, deja que yo me encargue de esto. Comprendo que no pueda dejar este libro en manos de cualquiera. No obstante, como usted misma ha señalado, el Gran Archivo fue creado al servicio de los que buscan el conocimiento. Y, en este preciso momento estoy dedicado al estudio de conocimiento relativo a la magia. No podría permitirme al menos examinar con detenimiento el Gran Grimorio. Únicamente personas excluidas de alto estatus, y en concreto inquisidores, pueden examinar el Gran Grimorio. ¿Inquisidores? Cuando aquí examinista la justicia en esta ciudad se los conoce como los caballeros de la sabiduría. Solo aquellos con categoría de inquisidor o con el mismo nivel de sabiduría pueden ser autorizados. Entonces, si pudiese demostrar el nivel de sabiduría requerido, o tendría autorización. Desde luego, usted es un caballero de lo más persistente. Está bien. Veamos si puede superar una prueba. Ha sido empleada en el pasado para verificar la capacidad de los aspirantes de inquisidor. Si es capaz de resolver esta prueba, tendré que admitir que sus crecimientos están a la altura de los de un inquisidor. Si lo consigue como encargada de la cara en archivo, le permitirá consultar el servicio. Espléndido. Espléndido. No perdamos más tiempo. Comencemos. Es obvio que confianza no le falta. Veamos si está a la altura. ¿Creo poder con esta prueba en la que tantos han fracasado? Muéstrenos de lo que es capaz. Adelante. Puzzle 16. Dédalo de relojes. Valor del puzzle, 20 picarats. Encuentra la salida en este laberinto de extraños relojes. Solo puedes moverte en la dirección de las manecillas del reloj. Y con cada paso que des, las manecillas girarán 90 grados. Así que, ándate con cuidado. Toca las flechas de la pantalla táctil para mover el caballero en la dirección indicada. Ten en cuenta que el caballero solo se podrá mover en la dirección que indica las manecillas de los relojes. Presta atención a la dirección de las manecillas de los relojes para encontrar la salida de este laberinto. También puedes usar la cruz de control o el botón deslizante para mover el caballero. Vale. Eh... Bueno, el camino solo me deja girar a la derecha, pero... Vale, ahora estaré aquí. Y esto me deja ir, o aquí, o aquí. Si voy aquí, después solo podré seguir recto, así que... Por aquí no puedo. En cambio, vale, voy aquí y bajo. Entonces podré ir para acá y para acá, ¿vale? Este está bien. Esto ya habrá girado... Así. Por el paso que me le he dado. Bueno, espérate. Si no, se lo hagan. 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 Por ahí no. Hay que venir por aquí. Venga, pues entonces es... Vuelvo atrás. Dame un derecha. Ah no, me he equivocado. Porque ahora el de la derecha me llevará para abajo también. No, no. No, 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 no. Si no, 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 no. Ahora estamos aquí. Si doy un paso voy a poder bajar. Porque me baja la flecha. Y después podré ir así. Vamos a ver. ¿Ves ahora? A la derecha no puedo ir. Porque si no me va a mandar para arriba que me mato. Y para la izquierda. Si bajo... Que no puedo. Estoy atrapado. a la derecha. No puedo no ver qué es por aquí. Le he cagado Venga, vamos Derecha, derecha, abajo, abajo, derecha, derecha, arriba Ahora sí, toma ya Veamos si he estado a la altura No en vano, los puzles están para ser resueltos Los puzles están para ser resueltos Me he matado una vez, pero hemos llegado a la segunda bastante fácil Lo lograste, has demostrado que el tiempo realmente no espera a nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!